Bueno, Bonnie, ahora que estás con nosotros, ¿vamos a comprar unas hamburguesas? Está bien, pero ¿tienes dinero? Claro que sí, obviamente tengo dinero porque mis papás me dieron... Ahora que me acuerdo, creo que dejé la billetera en la casa Ah, no hay problema, aquí te espero Sí, de acuerdo, Bonnie, ahorita vengo... Ay, me quiero matar ahora mismo Ay, bueno, ahora me quiero solo, como siempre, yo no tengo a nadie que me acompañe en este... Ah, hola, espero que nos estén molestando, soy Bonnie Ah, pues, mucho gusto conocerte, Bonnie, me llamo Pomni Ah, hola Pomni, mira, estaba caminando con un amigo a comer hamburguesas Así que estoy pensando si... quieres estar... ¿decompañanos? O sea, si te quieres hacer una cita, pues, de acuerdo ¿En serio? Oh, gracias Pomni Ah, de nada, Bonnie ¿Me quieres dar un beso? Está bien, jeje Mira, Sali, no te vas a enojar, solamente queremos que nos prestes tu dinero para comprarnos hamburguesas ¿Sabes qué? Ya no importa nada de lo que pasa... Ah ¿Bonnie? Wow, eso es que no esperaba Ah, ni yo tampoco Ah, pues, es que yo... me gustas Ah, ¿en serio? Sí, mucho Ah, pues, ya que lo dices, tú también me gustas, Sali ¿Y bien? ¿Quieres ser mi pareja? Ah, pues sí, claro, jeje Ay, pobre Sali Tengo que saber esto Yo también... ¿Qué haces?